Hola amigos de Prensita, soy Vale Recinos. Hace apenas unas semanas se estrenó La Sirenita y por eso tenemos para ustedes una sorpresa muy especial. Quiero invitar a alguien a que me acompañe en el set. ¿Me doble de tambores? Hola Vale, ¿cómo estás? Bien. Qué emoción poder estar aquí contigo hoy. Así es amiguitos, tenemos con nosotros a Ana Lu Daba. Ustedes seguramente ya la conocen, pero les cuento que es una reconocida cantante y artista salvadoreña. Hace poco lanzó su más reciente canción. Cuéntales un poco acerca de esto. Gracias Vale, se llama Cómo le hago yo y salió hace cuatro días. Es mi primera canción de desamor y estoy muy feliz porque la gente la ha recibido súper bien y le han dado mucho apoyo. ¿A dónde pueden escucharla? La pueden escuchar en todas las plataformas de música. Me pueden buscar a mí como Ana Lu Daba y la canción Cómo le hago yo. Ya lo saben amiguitos, pueden encontrar la música de Ana Lu en cualquier plataforma de streaming. Ahora sí, les dejo con la sorpresa que tenemos para ustedes. ¿Qué tengo aquí? Qué lindo es, es un tesoro que descubrí, es muy simple decir, que no hay más que pedir. Que lo que ves a tu alrededor, tanta abundancia, tanto esplendor, me hace pensar que yo no necesito más. Regalitos así tengo miles, aunque a veces no sepa qué son. ¿Quieres? No sé, mamas. Tengo veinte, pero yo en verdad quiero más. Yo quiero ver algo especial, yo quiero ver una bella danza y caminar con los... ¿Cómo se llaman? ¡Ah! ¡Pies! Solo nadar no es original, ¿por qué no tener un par de piernas? Y salir a pasear, ¿cómo dicen? ¡A pie! Y poder ir a descubrir, que siento al estar ante el sol no tiene fin. Quiero saber más, mucho más, ¿qué debo dar para vivir fuera del agua? ¿Qué hay que pagar para un día completo estar? Pienso que allá lo entenderán, puesto que no prohíben nada. Porque habrían de impedirme ir a jugar, no a estudiar. ¿Qué hay por saber? ¿Qué hay por saber? ¿Qué hay por saber? Con mis preguntas y sus respuestas, ¿qué es fuego? ¿Qué es quemar? No podré ver, no podré ver. Cuando me iré, quiero explorar, sin importarme cuándo volver. ¿Venga? ¿Qué hay por las piernas Hearts iluminadas? Quiero, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Y yo, soy yo y soy yo, 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 soy yo Bueno amigos de Prensita, espero les haya gustado mucho esta sorpresa Y ahora quiero invitar a Vale a que cante conmigo un pedacito ¿Te animas? Sí ¿Lista? ¿Qué tengo aquí? ¡Qué lindo es! ¡Es un tesoro que descubrí! ¡Es muy simple decir! ¡Que no hay más que pedir! ¡Muy bien! Bueno amigos de Prensita, eso ha sido todo por el video de hoy Todavía están a tiempo de ir a ver la sirenita Y muchas gracias a Analu por acompañarnos ¿A ti? ¿Te gustaría decir algo a los amigos de Prensita? Muchas gracias por invitarme, espero que lo hayan disfrutado mucho Y pueden escuchar mi música buscándome como Analu Gada Adiós